¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernouy, agente de seguros de Medicare y el día de hoy vamos a hablar referente a por qué hay que tener mucho cuidado con el consejo que nos dan las personas que tenemos alrededor, ¿ok? ¿Ok? Es un artículo que vamos a leer que me pareció interesante y vamos a compartirlo pero antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas si es la primera vez que nos visitas, suscríbete para que recibas notificación de los videos que subimos todos los días y apóyanos con pulgar arriba si no tienes agente con mucho gusto nos puede llamar al número que aparece en la pantalla, ¿ok? Y entonces vamos a pasar a compartir ese artículo que me llegó pues las notificaciones de Google, ¿verdad? Y me pareció interesante y pues voy a compartirlo. El artículo parece de un centro médico llamado Baker, ¿de acuerdo? Esto es en nada promocionando este centro médico, es más que todo para leer el artículo y vamos a pasar a pues desglosarlo. Dice, ¿por qué no debes escuchar a tus amigos cuando se trata de planes de salud de Medicare? Está generalizando, ¿por qué? Porque de repente tu amigo sabe, esa gente es seguro o de repente es ducho en el tema y pues está aquí, no te dicen, no hables con tus amigos, ¿no? Pero dice lo siguiente. Una referencia o consejo de tus amigos puede significar mucho a la hora de tomar una decisión, ya sea de qué color pintar tu sala o estar o qué dentista visitar, ¿ok? Entonces, naturalmente, cuando las personas son nuevas en Medicare buscan orientación de un amigo o conocido que ya está en Medicare y ha pasado por el proceso de inscripción de Medicare. Cuando les pregunte sobre sus decisiones, ten en cuenta estos importantes factores para asegurarse de que el consejo que reciba sea de acuerdo a tu situación, ¿no? Entonces, es verdad. A veces uno dice, uy, mira, ¿sabes qué? Necesito un dentista, un mecánico. ¿Conoces a alguien? ¿Verdad? Entonces, el amigo, pues, por lo general uno se guía de la gente de confianza, ¿cierto? Es algo, algo, imagino, es natural. Medicare es complicado. Casi todo el mundo puede estar de acuerdo que Medicare es complicado. Eso es verdad. Con tantas opciones y tantas características diferentes, incluso las personas que han estado, ¿verdad? O que están en Medicare, voy a agrandar esto un poquito, durante muchos años luchan por comprender completamente lo que cubre su plan. Es verdad. Hay muchas personas que, pues, tienen años en Medicare. Son mucho mayores de 65 años y no tienen la menor idea de cómo funciona el plan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más dice? También es posible que no hayan entendido completamente las opciones de cobertura y los planes disponibles cuando se inscribieron por primera vez. Por ejemplo, muchas personas no saben que Medicare original, la parte A y la parte B, solo cubre el 80% de los costos médicos. Si entienden eso, no están seguros de cómo cubrir el otro 20%. ¿Sí? Eso es verdad. Esa es una opción. Quedarte con la tarjeta de Medicare, que por lo general cubre el 80%, pero la pregunta es ahora, ¿cómo cubre el otro 20%? También habla de la segunda opción, que dice mucho más. No conocen la parte C de Medicare, Medicare Advantage, donde los planes integrales están disponibles por primas tan pequeñas como cero dólares al mes. ¿Sí? Hay personas que te dicen, anda con el Medicare Advantage. Hay otras personas que te dicen, ándate con el Medicare original. ¿Verdad? Entonces, existe, habla de las dos opciones. ¿Verdad? Hay gente que no sabe que existen estas dos opciones. Dice, debido a que Medicare es complicado y ofrece tantas opciones, es una buena idea validar el consejo de un amigo con tu propia investigación. Esto es muy importante. Habla de validar. Es decir, no tomar la versión del amigo o conocido por dicho. Valida esa información. También puedes considerar consultar a un profesional de Medicare. Por lo general, un profesional de Medicare está disponible para responder sus preguntas sin cargo y puede ayudarlo a comprender mejor cómo las diversas opciones se ajustan a sus necesidades. Entonces, ¿cómo yo entiendo eso? Cuando te habla de un profesional de Medicare, te está hablando necesariamente de un agente de seguros especializado en Medicare. ¿Sí? Es importante que hagas eso. O sea, tú puedes hacer tu propia investigación. Puedes buscar. Hay tanta literatura, tanta publicidad disponible en línea que tú puedes hacer tu propia investigación. ¿De acuerdo? Inclusive, en esta página, en este canal, existen 500 videos que son totalmente gratis que tú puedes usar a tu favor. ¿Verdad? Medicare siempre está cambiando. Mencionamos lo complicado que puede ser Medicare. Medicare no solo es complicado por naturaleza, sino que cambia todos los años. Los beneficios de Medicare se revisan y actualizan regularmente, por lo que los factores que guiaron las decisiones de sus amigos pueden haber cambiado desde que se inscribieron. ¿Sí? La situación que llevó a sus amigos a tomar una decisión, de repente, los factores que llevaron a sus amigos a tomar cierta decisión son diferentes ahora. Y también, lo que le pasó a tu amigo no necesariamente es lo que te pasa a ti. Si, continúo, si bien las elecciones de sus amigos pueden haber sido exactamente correctas para ellos, no siempre es seguro asumir que las elecciones de tus amigos son adecuadas para tú, para ti, tus necesidades. Para asegurarse de estar al día con la información y las opciones disponibles más recientes, haz tu propia investigación, además de lo que puedas aprender de tus amigos. Medicare.gov. Medicare.gov es el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos para Medicare y es uno de los mejores lugares para comenzar tu investigación. Y es cierto, tú puedes irte a Medicare.gov y puedes empezar como punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha, mucha literatura, bueno, en inglés disponible. Te recomiendo que también puedas suscribirte a este canal donde tenemos 500 videos de Medicare totalmente gratis. No todo Medicare es igual. Un pensamiento común es que todo el Medicare, todas las coberturas son iguales y simplemente te inscribes y ya no vuelves a hacer nada. Simplemente se inscribe cuando se vuelve elegible. Punto, ¿verdad? En realidad, Medicare te permite elegir cómo recibir tus beneficios de Medicare y tienes muchas opciones. O sea, no solamente te inscribes en Medicare. Incribirse en Medicare no es suficiente, como mencioné. Incluido Medicare original con la parte A y B, Medicare original más un plan de suplementario de medicinas, planes de medicamentos recetados, Medicare Advantage. La opción que elija determinará los costos de bolsillo mensuales y el riesgo financiero si te enfermas o sufres una lesión. ¿Verdad? Entonces, tienes dos opciones y eso está en la página 10 del libro Medicare y usted. Básicamente, tienes dos opciones. El Medicare con el Medigap y el plan de medicinas. Y el Medicare Advantage y tienes que evaluar las opciones y los riesgos y los costos a los que vas a estar expuesto. Dios no quiera algo pase en el futuro. No necesariamente tomar tu decisión basado en cuánto vas a pagar al mes. Sea escéptico a los consejos de boca en boca. No estamos sugiriendo que no confíes en tus amigos. Esto es muy importante. Nadie te dice no escuches a tus amigos. Nadie te está diciendo eso. Pero es posible que alguien que no investigó las opciones les haya dado consejos. En otras palabras, alguien que no haya indagado en tu situación, de repente te esté dando el consejo equivocado. Es como un juego de teléfono. Cuando el mensaje llega, ha pasado por tantas personas que no puedes estar seguro de dónde comenzó o qué tan correcta es la información. Realmente nunca puedes estar seguro del consejo que te ofrece, de hecho, que satisfaga tus propias necesidades. Por lo general, la información de boca en boca se transmite de una persona a otra y se hacen preguntas en el camino. Para evitar tomar una decisión sobre hechos erróneos, ten cuidado, o sea, confirma los consejos, estudia mucho los planes y obtén y pues básicamente elige cualquier decisión que vayas a tomar que sea basado en tu situación personal. ¿De acuerdo? En tu situación personal. Entonces, ese era el artículo que quería compartirles el día de hoy. ¿De acuerdo? Sin más nada, me despido. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta. Si no tienen agente, pues no duden en llamarnos al número que aparece en la pantalla. Bueno, Dios los bendiga. Cuídense bastante y pues hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.